En novelas cubanas Mulata Novela original de Marcia Castellanos Parra Asesoría, María Isabel Colmenares Dirección General, José Alberto González Quiroga Mulata ¿Por qué no tienes la gentileza de llamar primero? Porque presumo que en esta casa no hay asunto privado de qué hablar Que no tenga que ver con mi madre Bien, don Dionisio No es en esta pieza donde está la persona que lo necesita Y por la que fue llamado Pero ya que estamos los tres Vale la pena decir algo No confío en ustedes dos cuando se unen Así que haga usted todo lo humanamente posible Por salvar a mi madre, don Dionisio Porque no voy a creer en historias inventadas Y mucho menos En muerte casual ¿Entendido? Camilo estará justo a la hora en el lugar convenido Y Octavio hará lo mismo ¿Qué me iba a decir Que el niño Octavio va a meterse en algo como esto? Así blanco Posesionado Y sobre todo justo Pablo Le indicaste a Tino el lugar de las armas Sí, Mulata Pero a él Él lo que le va es la jaladera, machete, Mulata Él le tiene miedo a los tiros Debe tenerle más miedo al látigo que a un tiro Al menos en momentos como este Pienso que todo está en orden Solo tenemos que esperar Mira ¿Y si se muere su merced? ¿Qué hacemos? Porque si su merced se muere Viene lo del velorio y eso Si su merced se muere Lo haremos igual, Pablo No podemos correr riesgos Claro que no quiero que ella se muera Ni pienso que vaya a ser así Se repondrá Ahí está don Dionisio Luchando con ella Tengo unas ganas que todo esto pase Falta poco, Pablo Muy poco Ahí están cuchichando otra vez Es que es un secreteo que calienta la cabeza Pero qué tantas desideras de Pablo pa' Mulata Y de Mulata pa' Pablo Ay, 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 ay Yo a Mulata le tengo miedo Y juntar con Pablo ni se diga ¿Pasa algo, señorita? No, Matumasa No Tiene usted una cara jala No es para menos Dame algo bien caliente Tengo un descenso en el cuerpo terrible Ay, aquí todo el mundo anda pa' abajo A uno le da mucho miedo que su merced se muera No hay por qué pensar en lo peor Don Dionisio le está atendiendo bien Y Verónica está con ellos Ah, pues ya eso va mejor Sí, porque si la niña está allí Las malas ideas no pueden amar fandango Hace mucho tiempo que en estas sierras No ocurre nada que se parezca a la alegría ¿Verdad, Matumasa? Desde que Verónica se casó Tal parece que la paz Se escapó de todo esto A no ser que en el tiempo que estuve ausente la... No, 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 señorita, no En ese tiempo que usted faltó Ni se rió, ni se alegró, naiden Una tiñosa tiene la jala abierta Y se abraca fuerte, fuerte Dejándolo a uno sin aire Ay, tengo tanta fe en que todo mejore Emma Tomasa Ay, pues para eso tienen que pasar Tantas cosas, señorita Beatriz Pueden pasar Yo mejor que nadie te digo Que cualquier cosa puede ocurrir en esta vida Hasta lo que parece más imposible, Emma Tomasa Hasta eso ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué de momento las cosas se han complicado de esta manera? Pobre el don La rueda de la vida no quiere detenerse en su camino Las sacudidas lo tienen pensativo Y marcadamente preocupado A mí no me queda otro camino que huir de aquí lo antes posible Con Cecilio sin ella El caso es salir de aquí Y claro Salvar la mayor parte de lo que he logrado con tantos sacrificios ¿Y quién me garantiza que doña Carmen no tomará represalias conmigo? Y ya no tengo cartas Están todas sobre la mesa A no ser que mi padre haya logrado conseguir a quien nos hace falta para controlar el desatino de Verónica Ay, don Dionisio Ese doctor no va a ser lo que le ordené Lo presiento La presión de Verónica es mucha y Ah, hombre, es un cobarde Ay, Enrique, Enrique Seguro que este no es tu mejor momento Seguro que no Está dormida y va a dormir más profundamente ahora con el remedio que le di ¿Se salvará a don Dionisio? Yo creo que sí, señorita Verónica Ciertamente su corazón está afectado Pero también hay mucho de tensión y nervios Si tiene tranquilidad y coopera Creo que no habrá mayores problemas Ella se disgustó, ¿verdad? Sí Y bastante Señorita Verónica Por favor, no vaya usted a interpretar mal Ni a creerme un entrometido por lo que voy a decirle Pero, ¿por qué no intentan ustedes vivir en Santa Paz? ¿Por qué no echan a un lado el odio, la venganza y todas esas contrariedades que solo envenenan la vida? ¿No cree usted que ya es tiempo de conciliarse? ¿Y es usted quien me pregunta esas cosas, don Dionisio? ¿Usted que vivió mi tragedia? ¿Que fue parte de lo que arruinó mi vida? ¿Me está hablando de paz? ¿Cree de veras que yo puedo tener paz alguna vez? Respóndame ¿Y qué dice el médico? Ah, pues que está muy mala Ah, eso yo lo sé, negra Te pregunto si el médico dice que se va a morir o que se va a salvar Su merced no es ninguna jovencita Pero tampoco anda chocheando Pa' morirse nada más hay que estar vivo, mayoral La pelona no mire da ni chocheo Se te para al lado y al cariño que te lleva Pero yo creo que su merced no va a morirse ahora, ¿no? Ojalá No hay un mochito de café por ahí Todo el mundo en la casa está tomando té, mayoral El café revuelve Y aquí hay que espantar la revoltura Tú sabes una cosa Si yo fuera el amo tuyo Ya hubiera mandado arrancarte la lengua Como tú hablas, carejo Marrano Se ve que de corral de don Enrique Se ve ¿Cómo la ves? No quiero engañarme, pero la veo más tranquila No sé si por los remedios que don Dionisio le ha dado Pero A veces le ruedan lágrimas y Y eso me duele Lo escucho todo, Verónica Y Eso me remuerde Tal parece que vine aquí después de tanto tiempo a causar desgracias No digas tonterías, Beatriz Más que lo tuyo le afectó lo mío Y eso que no escuchaste la sarta de venenos que Enrique le dijo Lloroso y fingiendo un dolor que jamás ha sentido por nada Maldito sea A mí no ha vuelto a mirarme No me importa, claro Pero Pero cuando se refiere a Camilo con esa frialdad y ese desprecio Me dan ganas de volarle arriba y Mejor me callo No he visto a mi pobre hijo ¿Sabes si está en su habitación? Sí, sí, duerme Creo que a Ma Tomasa le dio un cocimiento A mí también me da lástima verlo Los hijos pagan muchas de nuestras culpas, Beatriz ¿Camilo sabe lo que le propusiste a Enrique? No, no No quise decirle nada, ¿sabes? Yo no sé, Verónica, pero Me da la impresión de que él está Está algo así como enamorado de la mestiza Y tú no sabes de lo que soy capaz por verlo feliz ¿Feliz? Yo no voy a conocer nunca esa palabra ¿Y con el verdadero padre de aquella hija? Verónica la mira un momento Y luego pone los ojos azules en el piso Como si allí estuviera el pasado y ella lo estuviera viendo Nunca te he dicho ¿Verdad? No Enrique tampoco lo sabe Nunca le dije la verdad Eso lo llevo muy dentro Muy dentro, Beatriz Sí Yo Estuve con un negro Está esperando una reacción Que no llega Una pregunta que no acaba de hacerse Beatriz de Gonzaga está muy quieta Como el sacerdote que escucha la confesión en silencio Tal vez es que no quiere que Verónica se coaccione O tal vez Tal vez sabe que hay momentos En que se necesita ser escuchado No sé por qué lo hice Pero No creo que haya sido por amor No sé Pero lo busqué ¿Y qué voy a decirte a ti que sabes todo lo mío? No me supo mal O para decirte mejor En ocasiones lo disfruté Aunque a veces me odiaba Por lo que estaba haciendo ¿Quién me entiende, no? Pero él Él me quería, Beatriz Y me lo decía con las manos Con su cuerpo Con su silencio Y su fidelidad Todo en él hablaba de amor Pero no fui buena con él Lo sé Lo reconozco Yo no fui con él Y él todavía se calla Lo que podía haberme arruinado Y es negro, Beatriz ¿Entiendes eso? Así dejé que me preñara Porque lo dejé Puedo decir que en el fondo de mí Lo deseaba Porque quería vengarme de Enrique Quería demostrarle abiertamente Que yo le daba a otro hombre Lo que él tenía que arrancarme a la fuerza Pero fui mala Fui mala Fui mala porque un infeliz pagó mis culpas Aquel mayoral murió por mi culpa A veces creo que merezco todo lo que he sufrido A veces creo que la vida me ha cobrado el mal que he hecho Pero yo quería salvarlo a él No quería que Enrique le hiciera daño, no Fallaste Yo Yo fallé también Y otros también han fallado Parece que esa es la vida Fallar, fallar y fallar ¿Hasta cuándo? Si se puede decir que yo no vivo Yo dejé de vivir justo cuando debía de comenzar Odiaba a Enrique por perverso Y maltrataba sin piedad a quien me amaba ¿Qué ha sido entonces Beatriz? A saber Hay algo que me pregunto ¿Qué va a pasar ahora Verónica? ¿Me lo puedes decir? A quien único no se le arrancan los secretos Es al destino Esta noche no delata una tormenta El cielo está estrellado Y la luna asoma su cara inmensa Por un velo de nubecillas pálidas Que más que obstaculizar Adornan Las sierras Están tranquilas Y si el llanto a veces Es presagio de risas La calma también suele augurar tormentas La vida A ninguno de los que están en esa casa Se le ha ocurrido pensar Que los finales a veces tienen el perfume De las más gratas flores Los finales a veces llegan tranquilos Y sin que se esté esperando por ellos ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? El amo me mandó A que lo llamara mayoral Dice que vaya a verlo enseguida Con lo cansado que... Agarra la llave Dale tú para el barracón Lázaro Yo voy para la casa con mulata Eso que lo crees Parecen... Silbidos Quieto, monsieur Pero... ¿Pero qué significa esto? Que se acabó, don ¡Que se acabó! Personajes e intérpretes Mulata Osmaida Camacho Verónica Magdalis Alonso Enrique Oscar Alejandro Viñas Pablo Javier del Toro Doctor Dionisio Karel Amores Beatriz Arelis Esteves Steven Rocomelo Roberto Fonseca Y... Matomasa María Antonia López Tomei Equipo técnico y de realización Musicalización y sonidos Ana Elvira Ávila Grabación Luis Rafael Milán Roldán Efectos de estudio Edi Alexander Vázquez Mayo Telepronter Delia Margarita Marín Rosales Asesoría María Isabel Colmenares Narrándoles Andrés Miguel Pérez Todos bajo la dirección general de... José Alberto González Quiroga Premio Nacional de Radio De lunes a viernes En novelas cubanas Mulata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!